Ya hay que ir tú, Valentino, de la bosque voy a ir De Xangueras, tú vas y chucar voy a ir De Xangueras, tú vas y chucar voy a ir De Xangueras, tú vas y chucar voy a ir De Xangueras, tú vas y chucar voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!